¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches a todos, a todas, Octavio Ocaña tendría un hijo no reconocido, lo presentan en redes sociales, esto es lo que se sabe sobre la supuesta madre del hijo de Octavio Ocaña, a quien el actor no conoció, se sabe amigo Noticias, tras el fallecimiento, la muerte de Octavio Ocaña, su vida privada no han parado de surgir, ahora una ex novia del actor ha causado gran impacto al revelar que el joven tiene un hijo, el cual no pudo conocer, el pequeño quien supuestamente es fruto de la relación que la joven sostuvo con Octavio, ya fue presentado en redes sociales, asimismo la fotografía en la que se muestra al niño ha servido para comprobar la paternidad de Octavio Ocaña, pues varios internautas señalaron que el parecido entre el menor y el actor es innegable. Amigo Noticias, ¿qué le puedo decir yo? La verdad que sí es idéntico al actor Octavio Ocaña y me imagino cuando llegue a tener un año o dos años se irá pareciendo más a su padre, mientras que el padre de Octavio Ocaña, su novia, su madre no han dicho nada al respecto, tal vez para reservar un poco la privacidad, pero amigo de Noticias, ¿qué les puedo decir? Es parecido, esta es la información que se ha dado el día de hoy y más adelante les llevaremos más información al respecto de lo que esté sucediendo con el actor. Bueno amigo de Noticias, esta es la información que yo les tengo, soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo.